Música Perdidas en ti Se quedan fragmentos de estación Que nunca alcanzaron ver tus ojos Y aún queda fingir La sangre no cambia de color Por mucho que vuelvas a cortarte Antes de dormir Vuelves a sentir Triste el corazón Que no pude elegir Bajo el hogar Casi en esa paz Te pareces sin tener cariño Tanto para odiar Que tus lamentos van Música 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 Música